El recién llegado alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, analiza escenarios como medida de austeridad, pero de momento no pretende bajarse el sueldo o proponer bajarle el sueldo a regidores y funcionarios de primer nivel, sino hacer un ajuste en la nómina, principalmente con empleados que tienen contrato, como supernumerarios. Buscar todos los mecanismos que nos permitan ahorrar. No podemos bajar salarios, esto legalmente es imposible. Vamos a revisarlo. Bueno, hay una disminución muy importante de la plantilla de personal, sobre todo en supernumerarios. Todavía no tengo datos. ¡Gracias!